Me siento contento, me siento feliz Porque ya encontré la mujer perfecta Con las cualidades que son para mí Y aunque no quieran Que ella, que ella sea mi dueña Que esto termine, tiene que luchar Contra la corriente, aquí no reina el mal Por ti que no hago mi vida Mi mundo, mi adoración Sabes que eres la consentida La pechiche de mi amor Por ti que no hago mi vida Mi mundo, mi adoración Sabes que eres la consentida La pechiche de mi amor Y esto decide mi Dios Si terminamos tú y yo Esta gran felicidad Pero por el bien de los dos No te preocupes mi amor Que esto no va a terminar Por ti que no hago mi vida Mi mundo, mi adoración Sabes que eres la consentida Sentida la pechiche de mi amor Y este paz se va Para Carlos de Alarcés Y Antonio Sanguino Y este paz se va a terminar Por ti que no hago mi vida Y este paz de mi amor Y este paz se va a terminar Y este paz se va a terminar Muchos pretendientes que están tras de ti Me echan cascarita pa' que resbalen Que no soy el hombre que te hace feliz Y aunque les duela Si salimos a una fiesta ¿Qué van a hacer cuando nos vean casar? Mi vida a ti te voy a dedicar Por ti que no hago mi vida Mi mundo, mi adoración Sabes que eres la consentida La pechiche de mi amor Por ti que no hago mi vida Mi mundo, mi adoración Sabes que eres la consentida La pechiche de mi amor Y esto decide mi Dios Si terminamos tú y yo Esta gran felicidad Pero por el bien de los dos No te preocupes mi amor Que esto no va a terminar Por ti que no hago mi vida Mi mundo, mi adoración Sabes que eres la consentida La pechiche de mi amor Por ti que no hago mi vida Mi mundo, mi adoración Sabes que eres la consentida La pechiche de mi amor La pechiche de mi amor Por ti que no hago mi vida Mi mundo, mi adoración Sabes que eres la consentida La pechiche de mi amor Sabes que eres la consentida La pechiche de mi amor Gracias.